El pasado día 23 de abril la negociación se dio por suspendida temporalmente al producirse un bloqueo técnico porque las partes habían llegado a su punto extremo de acercamiento, según explicó el propio presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, José Manuel Gómez Muñoz, que apuntó a la complejidad técnica que tiene esta negociación. En esa última reunión el CAR hizo a las partes un triple ofrecimiento, que consistía en una última posición negocial por ambas partes, de forma que rebajaran sus pretensiones y eso permitiera ese acercamiento final, o bien un arbitraje voluntario con desconvocatoria de la huelga o una propuesta de mediación del CAR que se pudiera someter al Consejo de Administración de la empresa y a la plantilla. La empresa optó porque fueran los mediadores los que hicieran una nueva propuesta y el comité de huelga por presentar una nueva propuesta y no someter a la Asamblea una sin su valoración y aceptación previa, por lo que, al no ponerse de acuerdo en la elección de estas medidas, el CAR dio por suspendida la mediación. Tras pronunciarse el pasado martes 30, la empresa, indicando que la situación se agrava día a día y la dirección planteaba una reducción de empleo y la suspensión de los programas de inversiones en la planta, entre otras medidas, además de solicitar al CAR una nueva reunión para comunicar formalmente las decisiones adoptadas por la empresa, hoy ha pedido un aplazamiento de la reunión prevista para mañana y reformular su propuesta de convenio.